Gracias a Dios se marcó, se hizo un gol que nos permite seguir soñando con estar en la final y bueno, me he agradecido con Dios, con todo el equipo por el esfuerzo y bueno, contentos por lo que se hizo Hicimos lo que el Profe planificó, lo que se presupuestó Entramos al terreno de juego a proponer nuestro fútbol o a tratar de hacer lo que nos caracteriza y creo que superamos un rival que es muy fuerte, que es muy duro Y bueno, contentos por todo ello, pero también con la conciencia de que todavía falta y de que debemos seguir trabajando para, como quien dice, sellar el paso a la final Falta 90 minutos muy duros, así que bueno, Dios quiera que podamos estar bien y ganar ese día Y se pudo hacer el tercero, pero ellos también pudieron haber hecho uno o dos goles y Sebas estuvo muy bien y eso es el fútbol Ahora toca de local sellar la clasificación, competir muy bien nuevamente y estar muy atentos y no permitir que el rival con sus argumentos ofensivos nos haga daño Y bueno, somos muy conscientes de ello El VAR es un tema de muchos enfoques, de diversas opiniones Y nosotros nos dieron una charla donde nos decían que el principal objetivo era la justicia y cuando se hace justicia, pues sea a favor o en contra, pues bienvenido sea A mí sigue todo igual, no hay ningún sueño diferente, ni dejo de soñar, nada, siempre es lo mismo Ya la gente sueña, a mí me gustaría que soñara todos los días y que apoyara al equipo todos los días, no cuando ganamos El ejemplo de defensa y justicia, eso es una hinchada Eso es una hinchada Perdieron, quedaron eliminados, ganaron su partido, quedaron eliminados allá con nosotros y todo el estadio aplaudiendo Así se quiere un equipo Porque yo, por ejemplo, hoy me saqué 100 fotos Porque gané, porque ganamos Otra vez me saco 5 Y esos 5 que sacan la foto se arriman con el cuento de la foto para criticar A mí eso no me sirve, ni me interesa, ni me gusta No quiero elogio, no quiero nada Yo hago mi trabajo de la mejor manera que puedo hacerlo Y sé que es lo que quiero Nada más, yo no estoy ventilando ni hablando de que quiero quedar campeón Y que ahora le vamos a ganar a todos Entonces después el domingo perdemos, Dios no quiera Y entonces ya no le vamos a ganar a nadie Estoy cansado, estoy viejo ya para eso Un plan de juego que teníamos previsto Y una ejecución excelente de los jugadores Que al fin y al cabo es lo que determina el triunfo Otras veces no se puede, si hacen las cosas bien no se puede Esta vez se logró Lo de la Copa Sudamericana queda postergado Nosotros nos salimos de eso y empezamos ahora Tenemos este partido último Este, con Jaguares Y después arranca la competencia de la liga, la final Falta, faltan 90 minutos más Lo sabemos, conseguimos un gran resultado Pero eso no nos lleva a que vamos a clasificar Entonces, con la misma mentalidad que jugamos el partido de ayer Tenemos que hacerlo de la misma manera el 29 La mesura está en nuestras mentes cada minuto que pasa Solo depende de nosotros para ir paso a paso Por lo que desde un principio nos hemos puesto en mente Y bueno, ahora queda descansar Pensar en el torneo local que también es fundamental para nosotros Nos quedan tres semanas para visorar lo que es la Sudamericana A diferencia del año anterior Creo que las cosas se han abierto de buena manera Porque el año anterior teníamos todo ahí juntos Ahora podemos pensar tranquilamente Ahora en lo más inmediato que es el día domingo Y en el inicio de las finales de la liga Ya después miraremos lo de la Copa Sudamericana Ayer logramos conseguir un buen triunfo Jugamos bien Y como tú lo acabas de decir Es un paso importante para lo que se viene Hacer un buen partido el día contra Jaguari Dar lo mejor para poder quedar en la clasificación Es un buen puesto